El director de la UGEL San Martín dio a conocer también que los niños que se hayan quedado sin matrícula definitivamente no dejarán de estudiar, esto en base a la campaña con los municipios denominada Nadie Deja de Estudiar. Asdrú Balvela dijo también que es importante que los trabajemos en un bien común y que mejor darle a nuestros estudiantes la oportunidad de seguir estudiando sin ningún contratiempo. El día de ayer lunes a las 4 de la tarde hemos tenido tres reuniones en simultánea en los tres distritos donde tenemos esta dificultad en cuanto a no haber sido atendidos todos los niños en cuanto a la matrícula. Nos hemos reunido con los directores tanto en Tarapoto, Banchi, El Cayo y Morales de manera simultánea para ver en qué medida ellos nos pueden apoyar a fin de que se pueda matricular. Tenemos cerca de 300 estudiantes que han quedado sin matrícula y entonces el día de ayer ya se ha dado en parte la solución y a partir de las 4 de la tarde de hoy día, martes, vamos a estar convocando a los padres de familia para que se les entregue la constancia de matrícula ya sea para Tarapoto, Morales, Iván de Chilcay. Vamos a seguir con esta entrega de constancias de la matrícula hasta el día viernes pero a los padres de familia les decimos que por favor esperen la convocatoria porque a todos les vamos a llamar el 100% va a ser en cuanto a los niños que han quedado sin matrícula van a ser atendidos ya sea a través de lo que hemos llegado ayer a ese acuerdo con los directores como también a hacer el incremento de algunas aulas hasta que tengamos al 100% de estudiantes porque esta campaña que hemos iniciado hace un mes atrás, nadie se queda sin estudiar todos a la escuela tiene que ser una realidad y además es nuestra responsabilidad funcional de que así sea. Por supuesto que los tres alcaldes están dispuestos a apoyarnos por eso estamos hablando también de ampliación de aulas tanto en Tarapoto, Ván de Chilcay o Morales. Entonces, esta primera fase, esta primera etapa ha sido una reunión con directores para ir ya matriculando a los primeros niños más o menos ya estaremos por más del 50% y vamos a ir convocando a los padres de familia para entregarles la constancia y puedan dirigirse ante la institución educativa que se les asigne para esta matrícula y luego hasta el día viernes ya tenemos las aulas disponibles a fin de que el 100% de nuestros estudiantes que tienen acá sus documentos sean matriculados. Este lema que nos hemos propuesto como una campaña que es un reto para nosotros y que ya lo estamos cumpliendo que a partir del 16 de marzo nadie se queda sin estudiar todos nuestros niños, nuestros estudiantes a la escuela. Estamos trabajando con nuestros colegas directores con los demás directivos también de las instituciones educativas con nuestro padre de familia a fin de que este inicio del año escolar sea favorable quizás no con todas las condiciones que se requiere para lo que es la acción de educabilidad pero sí tenemos que estar por lo menos con las condiciones mínimas y eso ya lo estamos verificando en cuanto a lo que tiene que ser este inicio del año escolar a partir del 16 de marzo.